¡Hola a todos! El día de hoy les salve el capítulo número 104 de Dan Dadan, en el cual vamos a aprender algo importante. Cuando vemos a todos los esclavos que tienen estos alienígenas, vemos que todos son hombres. Y entendemos de cierta manera por qué la abuela está tan obsesionada en decir es problema de los hombres. Todos se ven prácticamente igual, pero nótense lo siguiente. Yo no sabía que todos los que estaban viajando con Pamola eran mujeres. Keike era una pareja, y sí es una pareja, pero son dos mujeres. Esto es algo interesante, porque nos está dando a entender de que la raza de Pamola, los hombres son de esa complexión, porque a pesar de que, digamos, tienen tiempo en la pelea, absolutamente todos se ven demaquados, del mismo tamaño, como de la misma camada, se podría decir. Porque se ven más o menos de la misma edad todos los hombres que están capturados. Mientras que las mujeres que están viajando con Pamola y las otras que habíamos visto anteriormente, todas tienen también la misma complexión. Tienen en este caso más o menos el mismo estilo. Por lo que podemos decir de que la raza de Pamola está basada a lo mejor en un sistema tipo zángano, donde los hombres son miles, pero son de esta complexión delgada, pequeños, fácil de dominar, aunque a lo mejor por el hecho de que sean tantos. Por eso es de que también eran fuertes. En el caso de las mujeres, terminaban siendo más robustas, más resistentes, pero al final del día, en una cantidad muy, muy pequeña. Así que podríamos decir, por eso es de que se explica el odio que le tiene tanto la abuela a los hombres, a pesar de que ellos no pueden hacer nada al respecto. Por lo que estamos viendo, así es su naturaleza, así es su biología. Está enojada ella con la naturaleza, prácticamente. Sin embargo, el detalle sería el siguiente. Pamola no presenta esa clase de complexión. Por lo que podríamos entender de que tal vez, de acuerdo a lo mismo que había dicho la abuela, que ella trabajaba como chef para familia real, Pamola muy posiblemente es una princesa, o como mínimo una noble de los miembros de esa raza. Porque no se parece a la complexión de Pamola. Literalmente se encuentra en medio. Es una complexión específica como para Pamola, para poder identificarla muy fácilmente. Ella trata de salvar a la gente, de acuerdo a lo que también quería hacer la abuela, pero ella iba a tomar más tiempo. Pamola se desesperó, corrió a las líneas enemigas, se ocultó, logró escabullirse, liberó unos cuantos, pero en vez de hacerle caso y decir, espérense a que todos estén liberados para que podamos hacer algo, empezaron a correr. Obviamente llamó la alarma, empezaron a atacarlas, y en uno de sus disparos, que iba a matar a Pamola, se mete la abuela. La abuela queda completamente tendida en el piso, y las otras dos van, toman a Pamola, y empiezan a huir. Pero a medio camino, solamente quedaba Pamola, literalmente capturan a las dos, y solamente Pamola se queda en frente, para ser asesinada. Prácticamente, los extraterrestres no iban a permitir, que alguien que estuvo liberando esclavos, siguiera por ahí. Es cuando nos damos cuenta de que la abuela, en su lecho de muerte, porque tiene que ser así, voltea a ver una de las cajas, que se abrieron en la explosión, porque literalmente pareciera, que ya habían acabado con ese planeta. Esos eran todos los esclavos, que les quedaban, y en este caso, la abuela, y Pamola, y estas dos chicas, eran las únicas, que se quedaban, libres prácticamente. Todas las demás, habían sido asesinadas, para asegurarse, que no hubiera más descendencia, de la raza de Pamola. Tiene sentido en realidad, si lo ves desde ese punto de vista. Te quedas con los zánganos, no se pueden reproducir, eliminas a todas las posibles parejas, que existen, y ahora sí, ya nada más, guardas absolutamente todo, y te preparas, para poder ir al siguiente planeta, a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar, aquí en la tierra? Se encuentra, con la caja que tiene al Godzilla, la porta, y logra salvar a Pamola. Entonces, se nos viene un flashback, como mínimo más, en el cual, Pamola toma el traje, y se despide, finalmente de la abuela, viajando, ahora sí, a la tierra. Creo que es importante eso, porque, el detalle es, la abuela está muy mal herida, literalmente, la abandonaron, porque ya no había salvación, y en la situación, en la que se encontraban, no tenía caso, ok, vamos a arrastrarla, vamos a hacer algo, no, Pamola sí lo intentó, de Pamola no, no queda aquí el problema, literalmente es así, como que, es guerra, y todos están esperando, vamos a salvarte a ti, tú eres la hija de todos, entonces, por eso es de que, me estoy yendo más, a que Pamola, en este caso, sí, ella es realeza, y muy posiblemente, después de que termine siendo curada por Momo, ya empiece a hablar más, y por favor, necesitamos saber si, es posible que renazca su, raza, a partir de ella, aunque ya no exista alguien, de la raza de Pamola, por ejemplo, o Karun, digo, al final de cuentas, es de Momo, pero, digo, si vas a ser alguien, que va a salvar, a un planeta, hay sacrificios, que tienes que hacer, como hombre, lo tienes que hacer, ahora sí, un super capítulo, que, más que nada, nos están mostrando, hacia dónde nos quiere llevar el autor, con respecto, a la armadura de Godzilla, y cómo van a derrotar, a los extraterrestres, y eso es todo, recuerda que si te gustó el video, gracias, me gusta, compartir, y suscribirte, para que el canal, siga creciendo, gracias, ya hasta luego, y así, Gracias por ver el video.